Hola, con los clientes aquí, ¿cómo te utilizan esa base de datos? ¿Tenés un CVM o tenés digamos una base de datos que ustedes llaman a ese cliente a tiempo para saber si tenemos el tatuaje, si quieres o vas a tatuar, ¿cómo te hacen otros contactos? Generalmente el cliente siempre tiene contacto con nosotros cuando va cicatrizando el tatuaje. Realmente tenemos vía WhatsApp, nos comunicamos, lo tenemos en la computadora, nos comunicamos, mira cómo va tu tatuaje, ellos mismos hacen sus preguntas, le mandamos una hoja de cuidado, etc. Pero, por ejemplo, ya al tiempo que sana el tatuaje, ya no hay que tener tanto contacto con el cliente. Nada más que él quiera un cliente nuevo, un tatuaje nuevo, perdón, y se comunica con nosotros. Yo manejo la parte de CVM con los clientes, el diario IT. Además usamos el Google Calendar que queda todo archivado. Sí, exacto, ahí la silla. Eso es lo mejor que hay. Está bien, la silla se maneja el documento. Sí, imagínate que se me descargue, yo tengo que ver una silla, cualquier computadora se puede ver. ¿Cuál es la parte del cuerpo que más se tatúan las mujeres y los hombres? Mujeres, aquí, aquí, aquí y por aquí abajo. Los hombres. ¿Qué saben? Pecho, brazos, donde se vea. Aquí, el pecho completo, el antebrazo. De la ropa, ¿verdad? Exacto. Allá. ¿Ustedes hacen ese tipo de trabajo en los genitales? ¿Tienen un costo diferente? ¿No lo van a tener? No tienen un costo diferente, pero se respetan ciertas, por lo menos nosotros, respetamos ciertas partes. Entonces, ¿tú te imaginabas? No, me imagino por lo contrario. Hay unas partes que no llegamos realmente, que no llegamos, pero se han dado cerca de ahí. Y no tienen ningún costo adicional, se trata muy profesional, de hecho. Me imagino los locos que ustedes han tenido que ver acá. No, señora. Sí, hay algunos peros, imagínense. No, no, yo. Le hacemos tatuaje a ellos. Amigos que le hacemos tatuaje. Nos fuimos como testigos del trabajo en los genitales. Sí. Porque nosotros, por ejemplo, ambas, nosotros nosotros tenemos tatuajes. Yo tengo tatuajes grandes, en mi cuerpo, ella tiene varios tatuajes también. Y simplemente somos testigos del trabajo en la calidad. Y veo que más de esas ocasiones se han hecho la pregunta de qué lo diferencia. Y, modesto de aparte, yo creo que lo que diferencia a este tipo, en cualquiera de los centros de tatuajes en mi país, es la calidad. Ustedes no van a ir muy difícil. Yo diría que sí, me van a encontrar un centro de tatuaje tan completo, innovador, y con tan buen servicio como este. Sí. No, claro que sí. Eh, eso se ha hecho. Vale, Gonzalo. La pregunta también con respecto a los que saben que tienen tatuajes. Regularmente, andan siempre mostrando. En el caso de ustedes, en el tatuaje, ¿no se han dado el caso de andar en la calle y la gente lo ve y le hace preguntas? Sí, claro. No, vuelvan constantemente, ¿sí? Sí, claro, yo. Personas mayores, muchas veces. Ustedes más religiosos. Claro, claro. Empatan. Nosotros encontramos espectadores de todo tipo, personas que se interesan, personas que nos miran despectivamente, porque cada quien tiene el derecho de... Otros, otros que miran, que los miran. Entonces, a mí, a mí, bueno, a él también, pero a mí realmente me miran mucho, porque yo tengo la manga completa. Yo puedo ahora, porque viene decente para ustedes, pero yo tengo una manga completa. Entonces, el corte de pelo... No, no, es caliente, es moderno. El corte de pelo, eso es una película en la calle realmente. Sí, entonces se tiran fotos conmigo. Claro. A tiempo de no... Recordemos que ellos han tenido la amabilidad de venir. Tratar que no, de personalizar una pregunta para respetar, ¿no? La individualidad de cada quien. Sí, pueden preguntar lo que quieran o más. Obviamente con respeto, pero pueden preguntar lo que quieran, pueden lo que sean. ¿Tú le decís ahora mismo? Curiosidad. Qué raro que hay en el local. El negocio, motivaciones, comportamiento del consumidor. ¿Ok? Bueno, y tú decís ahora mismo que tú viniste con la chaqueta para respetar, quizás. Entonces, ¿existe todavía en la mente inclusive de los que tatúan la idea de que hay un problema y en tatuarse social? Es, ¿cómo te digo? Es, eso va... O sea, yo me siento... Venir en franelita, cuando vengo a una universidad y voy a compartir con otro gente, es un poco, un tanto informal y eso yo lo entiendo. Por ejemplo, a los bancos tampoco me gusta ir tan tan de nudo, eso es que... Pero realmente no es tan, tan, tan... No tiene tanta profusión con eso. Aunque quizás... No respeta. Lo que quizás usted le está, ¿no? No, no, no. Se respeta porque cada quien te sabe. Tú no puedes ir con una de mancaíta al teatro personal o a una obra, ¿no? Exactamente. Correcto. Eso va a depender mucho del lugar también que uno... Y de la personalidad del individuo. Exacto. O sea, es una persona que no le importa la opinión social cuando va como quiera en la casa. Sí, es lo que dice, por ejemplo, ya... Yo estoy conociendo a una muchacha y me dice, mire, mi papá no lo da ni lo arete, ni lo tatuaje. Y entonces tengo que ir hasta aquí, tumbarme lo arete y andar así. O sea, yo quiero estar con la muchacha, pero quiero respetar al señor. No creo que me saquen diez artes a mí. Sí, pero... Anderson, esto que tienes aquí en tu cuerpo, ¿cuánto tiempo tú duraste para que se completara ese arte? Desde el 2006. Hacia acá. Estoy continuamente tatuando. Tengo un año, un par de años parado. Sin tatuar, pero desde el 2006 en adelante yo tengo... 2006. Cuello, pecho, brazos, casi... Tipos de tatuaje, simbología, porque yo creo que ustedes tienen a sus hijos... Sobrinos los mismos. Sobrinos, retratos. Pero también vemos gente que se hace diseño animal, palabras en otro idioma con un significado profundo. Así, a todos modos, ¿qué predominan? La persona que quiere un tatuaje, lo que quiere es un motivo. Sea débil, sea fuerte. Yo he tenido clientes que le ha fallecido a la mamá un día anterior y vienen al otro día a tatuársela. Tú sabes, quieren un motivo. Nace un hijo, incluso sin nacerle un niño. O sea, lo que quieren es una excusa para hacerse un tatuaje. Esa es la palabra que yo le quiero. Una excusa para hacerse un tatuaje. Sí, es una excusa positiva. O sea, yo he tenido clientes que han llegado a la puerta local y me han dicho, terminé con mi novio, me voy a hacer un tatuaje. ¿Entiendes? Yo digo fuego. Yo sé que esa yo no la voy a bajar, que es una rebeldía que ella tiene. Sí que seguro el novio no la quería con tatuajes. Ah, que tú va a parecer un cuero, que tú va a parecer que tú... Sí, de hecho... De hecho... ¿Entiendes? ¿Papá está contando bien con el muero? Sí, sí. ¿Qué pasa si no me está subiendo? ¿Es el cuerpo de ella? Claro. ¿Pero soy dueña de mi? ¿Ella tiene 21 años? ¿Cuándo te quiero? ¿Sue cuerpo tuyo? ¡Buenos días! Yo te diría, ten cuidado, porque todavía la sociedad tiene mucho que estirme. Pero tú eres el responsable de tu cuerpo ya. Exacto. Eres tú la que tienes que decidir si te lo haces, ¿no? Exacto. Tu papá puede estar de acuerdo o no, pero al final tú vas a hacer lo que tú quieras. De hecho, relacionado con lo que Anderson dijo, pasó, bueno, uno entre tanto, un caso que me llamó mucho la atención y me dio como cierta tristeza en sí. Fue una señora de algunos 45 años, muy bien físicamente, o sea, estaba... Entonces ella se había divorciado. Entonces ella fue muy chévere. Y mira, yo me quiero hacer unos tantos tatuajes como con vergüenza. Quiero hacer unos tantos tatuajes. Y entonces mientras se tatuaba, ella me decía, medio llorando, me decía, yo siempre, siempre, ella duró 20 años de casada. Y ella dijo, yo siempre quise hacerlo, pero nunca me lo hice porque a mi marido no le gustaba. Entonces, terminaron. Y ella estaba viajando, haciéndose su tatuaje, viviendo, es la palabra. Libertad. Sí, claro. No, no, o sea, aquí, una cosita aquí. O sea, ella no estaba buscando disimularlo realmente. Ella estaba ya viviendo y tenía, o sea, tenía un semblante que me dio un poco de pena. Porque tú dices, coño, uno se cohibe tanto por otras personas. Entonces al final, el tiempo se te va adelante. Y cuando tú vienes a ver, o sea, esa persona ya no está contigo, tiene su mundo. Y tú dejas de hacer miles de cosas por él. ¿Entiendes? Entonces, de la pareja se pide opinión, no permiso. Sí. Correr. Ella tiene una pregunta de ahorita. Tiene la mamá. No, de la verdad. ¿Por qué es la verdad? Funciona. La mamá. Yo tengo varias amigas y amigos que tienen varios tatuajes con varios padres. Y ellos siempre, como me dicen, como que necesitan otro, que como que se le antoja a otro. Y yo me quedo pensando, es una fragora, te da hambre, creo que te causa. ¿Cómo así? Mira, eso entra, la persona que se tatúa, entra en una competencia inconsciente, que no sale. ¿Entiendes? Tú querías un tatuaje, yo nada más quiero uno. Tú trata de convencer a tu mamá, a tu tía, a todo el mundo, que tú quieres un solo tatuaje. Por eso es mentira en tu mente. Hasta que tú te haces el primer tatuaje. Entonces, ahí empiezas tú a mirar y a comparar y a saber que quien tiene un tatuaje. Si él tiene un tatuaje, ya tú quieres saber de dónde tú fuiste tatuarte. Tú empiezas a compartir. O sea, tú empiezas a relacionarte con personas que tienen tatuajes porque ya hay un sentimiento que, vamos a decir, los ata. Hay algo, tú sabes, algo como inocente que uno tiene en la cabeza. Pero ya tú sientes que las personas que tienen tatuajes, como tú, ya pertenecen a un mismo sitio. Es adictivo realmente. Por ejemplo, tú tienes tres tatuajes. Tú le dices a ella, mira, por ejemplo, ella te dice, mira, fulano, yo me quiero hacer un tatuaje. Y tú dices, ay, mamá, que yo te voy a llevar el sitio que yo voy. Entonces tú allá, increíble. Tú dices, mira, me voy a hacer el guito, fulano, ¿cuánto cuesta eso? Para que te lo hace. Entonces es algo adictivo de una manera increíble. ¿Cómo le digo? Una competencia inconsciente. Sí. Contigo mío. Es una pregunta. En esa casa tengo un amigo mío que tiene 21 años y ya él va para el quinto tatuaje. Ya se sorprende el chinguleto y él empezó a botar para el bebé. Es adictivo realmente. Sí. Le digo, aprovechando la fama que tenemos ustedes y las personalidades que han tatuado, veo a ella el guaguá plato. A la señora, sí, le hicimos, sí, y también piercing, le hicimos a ella. Bueno, digamos, sabemos que hay mucho apoyo en las redes sociales y utilizar personalidades o, digamos, que fue eso, que estábamos conversando el mismo tema. ¿Qué medidas están tomando ustedes para motivar, para impactar a cierto público a través de las personas que ustedes están tatuando con cierta fama? ¿Tienen una herramienta, una estrategia? ¿Qué estamos realizando con eso? Si supieras que no, de la persona que nos, de nosotros de 10 o 20 personas que son famosos, nosotros quizás somos uno, o la mayoría les respetamos el espacio, ellos mismos también comparten la foto, pero no nos vemos tipo, déjame aprovecharme que fulano vino para yo decir que yo lo tatué. No. Respetamos mucho, mucho, mucho el espacio. De hecho, bueno, uno de los más famosos, se podría decir que es Mozart, él va cada rato allá, y nosotros quizás hemos subido una sola vez a la página. Sí. Una sola vez. O sea, no, no, tratamos de no succionar eso. Pero, y ellos mismos dan promoción también por nosotros. Ok, pero tratamos de llevar, sea quien sea, llevar el profesional, cliente, centro de tatuaje. Y agregándole algo que le gustaría saber, quizás lo que tú te vayas a hacer como tatuaje, o cualquiera de ustedes allá en el negocio, quizás a nosotros nos surge una idea de publicidad en base a tu tatuaje, que subiendo la foto con Omega, yo no me gane, quizás la gente la vea y le dé un like. Lo prueben, lo vean, ah, fulano va allá. Pero quizás la historia que está detrás de un tatuaje, incluso pequeño, de cualquier persona que nadie conozca, quizás mueve más que una personalidad de Mozart, de Omega, vaquero, quien sea. Exactamente. Porque la gente se enfoca un poco más en el tatuaje y no en quien se lo hizo. Yo le cuento, no vas a los otros por la cara. Yo me grabé toda la cara. Anderson, perdona, tu apellido es... Patrocino. Patrocino. Consejo. Patrocino. 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 Salgado. ¿Cómo manejan ustedes el tema de las quejas del cliente? ¿Ustedes han tenido una persona que luego de la vez el tatuaje le ha dicho, mira, no me gustó, vea lo que me tocó. Si supiera que no, con nosotros, no de verdad, si tú supiera que no... O no, no lo dicen. O no, no lo dicen, pero no hemos tenido quejas hacia el cliente. Por ejemplo, quejas de tatuaje no. Hay todo tipo de clientes. Los clientes que tenemos allá son... La mayoría son divertidos, son gente flexible, pero no deja de ver sus personas que son un poquito rock izquierda. Yo le digo, esto va así porque no se puede hacer de tal manera. Entonces, dice, ¿por qué no? Entonces, en ciertas ocasiones, después me escriben, no, porque yo fui allá y me dijeron que no. Entonces, así no. Entonces, yo, dos siluentes, trato de hacerle entender que no tiene razón en esa parte. Entonces, quizás ese tipo de casas yo lo he recibido, pero siempre es porque son personas un poquito complicadas. Tenemos un rato ya hablado de tatuaje, pero ¿qué otro tipo de servicios que ustedes ofrecen a servirse? Sí, pero ¿hay algo más aparte de esas dos cosas? Sí. ¿Por qué hace la perforación? Sí. Hacemos, bueno, las perforaciones, también aparte del tatuaje en sí, también hacemos micropigmentación capilar. No sé si ustedes han escuchado sobre esto. Que es cuando los hombres, generalmente enfocados a los hombres, se quedan con el problema de alopecia, que es calvicie. Nosotros, la micropigmentación capilar, eso te da el aspecto, bueno, coco no es calvo, pero él está pelado bajito. Entonces, eso da el aspecto de pelo recién recordado. Eso lo pueden buscar, de hecho, para que sepan de qué tamaño micropigmentación capilar. Eso también es otro servicio que damos. Sí. Aparte de lo que es maquillaje permanente. Las cejas, sí. Solamente de las cejas hacemos de maquillaje permanente. Joven. La pregunta es la siguiente. Yo he escuchado por la ocasión. Como que hay un tabú con el tatuaje, ¿no es? ¿Pares? ¿Alguna tatuada? No, es una simple excusa para tú tatuarte más. Creo que solo inventó un tatuador. Sí. Hace mucho y se lo creyeron, creo. Sí, que no se pueden tener tres tatuajes. Dicen que no, que dos no. No, no, al revés. Ajá, que no pueden tener números pares. Exacto, siempre quieren tener tres, cinco, siete, nueve. No entiendes. Sí, pero siempre, entonces, pero si ya tú te llegaste a cinco cuando tú quieres otro, entonces, para de completar viene, ¿tú entiendes? No. Creo que eso lo he inventado a alguien. Eso no, no creo que te haya dado a ninguna realidad. Dígame. Eso nunca ha existido de hecho. Se puede donar sangre en un rango de seis meses a un año. Eso es lo que... O sea, después de cualquier, por ejemplo, una perforación, un piercing, un tatuaje, cualquier procedimiento, de seis meses a un año. Es la fecha reglamentaria que la Cruz Roja exige para tú donar sangre. En este caso... Por ejemplo, el poder de donar ya tiene más niñal o no sé. Totalmente, sí. ¿Existe dentro del local una estandarización de precios? Por ejemplo, yo quiero tomar directamente con él. O con la tarifa, que también usted ve la... Ajá. O sea, ¿existe, digamos, una estandarización en la cual yo puedo decir, ok, quiero tatuar, que los precios se establecen igual, así para ese contacto, con... Hay algunos precios que están ya, o sea, como preestablecidos, que son, vamos a decir, los retratos, tatuajes pequeños... No, el... Ah, no, no. Sí, no. No, el precio es de la tienda. Por ejemplo, si un cliente se quiere tatuar con Anthony o con Coco, no importa, va a ser del mismo costo. No tenemos... No, porque con Coco va a salir un poco más caro, no para nada. Lo lees con quien tatuarte. Yo te voy a dar una pregunta. Digo tú. Me imagino que ustedes tienen varios tatuadores. Siete. Cada uno de ellos, o sea, tiene el mismo nivel de profesionalismo que el otro. O sea, por ejemplo, si yo quiero hacerme un rostro de una persona X, yo quiero saber, ¿de esos sientes que tú tienes quién es el mejor en rostro? ¿Y tú me lo recomiendas? Exactamente. No, ¿me lo recomiendas? ¿O es simplemente, no, mira, tú llegaste a las tres de la tarde, el que te es fulano, pero... Fulano lo hace mejor, pero otro también lo hace. No, mira. Estamos ya bien clasificados ya, o sea... Sí. Sí, fulano y fulano, vamos a decir, vamos a decir los retratos, hay otro que mencionaste, que es el único, vamos a decir las letras. Ese tipo de letras, sí. Nombrecito pequeño cualquiera lo hace, tú sabes. Sí. Un poco como especializado. Nosotros... Y ya cuando el tatuaje es para las mujeres más lineal, o sea, más sencillito y delicado, tenemos a un muchacho que le gusta, especialmente le gusta eso. Exacto. Bueno, y se han visto un par de nuestro elenco, cada cual se divide en una especialidad. Sí, hay una frase, disculpa. Hay una frase que yo uso mucho, ya que es que nosotros tenemos un bufet de tatuadores. Exactamente tenemos un bufet de tatuadores, ¿ya? Por ejemplo, tenemos un bufet de tatuadores en rostros, X en este trabajo. Entonces, es mucho más factible para un cliente ir a una tienda de tatuaje que ir donde un solo tatuador, donde cuando él le llegue a un trabajo, por ejemplo, ese tatuador no hace rostro, es un tatuador X, y tú llegas y tú te crees un rostro, y él no ha tatuado en ese día, quiere el dinero, él te va a decir, sí, claro, no es su estilo, él te lo va a hacer, como quiera, aunque no sepa. Entonces, yo, como mani, vengo siendo el filtro entre el cliente y mis tatuadores. Yo llego y esto es tuyo, esto es tuyo, esto es tuyo, esto es tuyo, aunque ese tatuador quiera hacerlo, ¿no? Fulano, él me va del 100% que el cliente está buscando. Por fin, una pregunta. Bueno, me llamó la atención lo que decías de la adoración de sangre, porque hay como un mito asociado, entonces, cuando ustedes se ven quizás, ¿cuáles son los mitos que están asociados a los tatuajes y que ustedes podrían desmentir? Porque siempre las cosas, porque tatuarse también te hace daño a nivel de salud, porque es tinta que está entrando a tu sangre, entonces, ¿qué mitos hay que ustedes podrían derrotar? Siempre se ha manejado eso de que el cáncer, de la piel, porque le meten tinta. Bueno, lo moderno, ya tú, yo te voy a decir, pero te hiciste una pausa, yo dije, termino ahí. No, no, dale, dale. No, le iba a comentar a la joven que anteriormente los tatuajes caseros, caseros, o sea, old school, usaban tintas de chinógrafo. Sí, de cualquier tipo de tinta, de impresora. Elson. Sí, o sea, cualquier, o sea, le queremos decir con este y con esto, Cualquier tipo de tinta se va a quitar dentro de tu piel. No importa que no sea para tatuar. O sea, ya lo que ahora modernamente se ha hecho ya es fabricar tinta para tatuar especialmente. Pero eso con lo de la donación de la sangre, eso se tiró. Lo anunciaron incluso hasta en la noticia hace unos años. La Cruz Roja. Porque antes decían, no, si tú tienes tatuación no puedes donar sangre. Y ni siquiera te decían, no, que dentro de tal tiempo. Pero dentro de eso se contemplan los piercing también. Y nadie lo menciona. ¿Se entiende? Entonces, como Cruz Roja y los organismos de salud no sabían, no contemplaban o no regían lo que eran la higiene en los tatuadores. Cuando no eran, vamos a decir, tan conocidos, que estaban metidos en los patios, en cárcel y ese tipo de cosas. Simplemente le pusieron un bloqueo. Dijeron, no, se están moviendo con tatuadores para donar sangre. Pero, ¿qué pasa? Que simplemente por lo que tú pudiste haber contraído, que no va a ser lo, no, quisiéramos que eso fuera el caso. Si tú contraíste una enfermedad mínima, una hepatitis B, con un tatuaje o piercing, en un año o seis meses, que quizás tú puedes saber si tienes una enfermedad. O sea, si a los tres meses tú haces un tatuaje contra una enfermedad mínima, no se va a dar cuenta a nadie, en tres meses, vamos a decir, si no seis meses, un año. Ya por eso dicen, espero un año, seis meses, para todo donar sangre, para saber si tú tienes alguna, cualquier tipo de enfermedad. Pero eso del cáncer con lo de la piel, quizás la gente lo asocia porque, ¿qué? No sé, cangrena, que hay que maltratar la piel, quizás la gente no se lo curaba. Hay cicatrices feas de tatuajes que no se cuidan. Quizás la gente, ¡ay, eso se te va a podrir, se te va a poner un lado, te va a dar cáncer! La gente quizás no sabe, pero yo tengo, tópicas, tópicas, alguna anestesia. Pero no, no, nada antes, o sea, que, hombre, sí, anestesia local, nada de inyectar. Y no para todos los tatuajes, anestesia tópica. Te puede beber un relajante, un bucolar, cosas como esas de ayuda. Tiene un poquito a lo que nos acompañó anteriormente. Ustedes ya dijeron que ustedes tienen los, es como, dice, ya, un bufet de tatuadores, o sea, si fueran ahogados por el penal, por el infantil, el teatro, el teatro, el teatro, el teatro, ese tipo de cosas. Pero hay una región, una región, un punto de los tatuajes que los manejan los siete minerales, y tienen una estandarización, en el sentido de que, si yo me lo hago contigo, supongo que mi cotidio caso de tatuarás contigo, me quedan igual. Sí, es lo mismo. No, mira, cada tatuador tiene, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de los rotos nuevamente. Ahí tenemos dos que son de rotos, que es él y otro llamado Anthony. Como lo hace él y como lo hace Anthony, son de forma diferente. Los dos se ven bien, pero eso va con el estilo del tatuador. Realmente los dos se ven bien. Pero tú sabes cuál hizo Anthony, tú sabes cuál hizo Coco, porque es el estilo. Hay, sí, tatuajes que todos los dominan realmente. Por ejemplo, que un nombre, tatuajes en vector, que son los símbolos en negro, plano, todos, todos los dominan, todos. Y hay más tatuajes, o sea. Pero sí, 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 ahí como que no hay variación. Sí, eso ya todo el mundo... ¿Cuáles son los diferentes tipos de tinta que se utilizan para tatuar? O sea, yo sé que está la tinta que es negra, está la de color. Yo tengo una compañera que se hizo un tatuaje chiquitico, que se ve bien discreto, pero no es tinta negra, es como blanca. Ah, sí, claro. Entonces yo quiero saber como que si hay más tipos de tinta. Todos los colores que tú puedes imaginar. O sea, tú dices, refiriéndose a los colores. No solamente a los colores, porque me dígame que hay tinta china, tinta vegetal y etcétera. No, no, no. No, china es la que le usan para los chinos. Bueno, la vegetal a lo que ya le refieren, porque son una base de alimentos vegetales, glicerinas, que nosotros usamos. Pero ya dígase los colores. Algunos colores, como lo que tú dices, el blanco, que se ve un poco amarilloso. Tiene un contenido de mercurio y cosas así. El rojo un poco alérgico. O sea, en alguna persona. Pero son el mismo tipo de tinta. ¿Cada qué tiempo tú tienes que retocarte tu tatuaje? O sea, yo sé que el de color nunca va a estar igual que el que es negro. Pero más o menos, ¿qué tiempo tú tardes? Pues tú tienes que retocarte. Bueno, todo depende incluso de la cicatrización, de la realización. Puede ser que si curó mal, o no te lo hicieron bien, ya a la semana. Ya tú tengas... Pero ya hay que... Se me perdió. Pero, ¿sabes que los rayos solares? Ultravioleta, pelón. Se comen la tinta, no importa color. Si es negra, o blanca. O sea, a los dos, tres años, tu tatuaje no se va a ver nunca igual que al mede, como estaba hecho. O sea, porque... ¿Pelón? ¿A él empezó a ver si es morado? No, morado no. Un tanto, si es tinta negra, un poco, pues, yo, verdoso. Pero no verdoso. Un paso. Porque la gente tiene una falsa percepción. O no identifican como... A lo que se refieren cuando me dicen que... No, todavía se ve como verdoso. Yo siempre le doy con el ejemplo a la gente. Las venas del cuerpo, arterias, ¿verdad? Por dentro de la sangre que va pasando, la hace ver negras, ¿verdad? Sí. Pero como tú la ves en tu cuerpo, la ves un poco verdosa, porque está mucho más bajo que el tatuaje. Incluso la barba, el cabello, cuando uno se resuelve la cabeza, tiende a ver un tono entregris y verdoso. El tono negro, marrón, debajo de la piel, según el tono... No sé, ya eso son cosas de maquillaje, que el pH de la piel... Yo no conozco tanto de eso, pero... No se ven igual todos los... En la misma tinta, en todas las pieles no se ven igual. Así sean dos morenitos, se ve más o menos. No, él tiene un tono más amarilloso, el más rojizo. ¿Tú entiendes? Ya es otra cosa. Pero he dudado... ¿Tú entiendes que intervenir más a un artista? Sí, podría, sí. O tú como artista, eres un especialista de rostro, pero llevas clientes y quiero rostro, pero que era una flor... Ah, sí. ¿A eso me refiero? Sí, sí, sí. ¿Cómo haces la función? Se ha dado el caso, hemos hecho funciones, o sea, le llaman... Art... Funciones de artista, le llaman. Por ejemplo, una manga, porque nosotros nos rotamos los clientes, incluso ellos terminan siéndose... Rotándose ellos mismos entre nosotros. Viene que yo le hago un retrato aquí, otro aquí, después viene Luis, que es un peruano que tengo allá que trabaja los colores y los covers. O sea, los cubriendo tatuajes vienen y le cubren uno que tiene por aquí. Entonces viene el señor Orrol y él quería una letra. Yo le digo, loco, mira, te tenés esta letra con el señor Orrol. Ya tienen incluso una manga, un collage, de todos nosotros. ¿Qué valido? Se hace también como reconstrucción de tatuajes. Por ejemplo, un pano un día, X, se hizo un borracho, un borracho se hizo un tatuaje y le quedó horrible. Y le dicen, ay, por favor, yo me voy a estar teniendo con otra cosa. O sea, ustedes también pueden hacer eso. Sí, de hecho, hoy hicimos uno. ¿Está feo, está? Se reconstruyen, por ejemplo, una camisa que tú la llevas hasta el satre y, coño, me quedó el cuello. Y eso que tú vuelves y la llevas hasta el satre más bacano, como dicen. Siempre y cuando se pueda reconstruir. Porque hay casos que nosotros no, preferimos no tocarlo. Porque sabemos que no va a haber ningún resultado factible para el cliente. Entonces ya hay una edición biblia, la lamentamos mucho. Nosotros sabemos el resultado. El cliente, cuando va con un tatuaje mal realizado, la fe de él es que tú le digas, sí, se puede arreglar, pero sabemos que no. Entonces nosotros no lo aceptamos, tú sabes. A veces le damos el consejo de que se den unas cuantas sesiones de láser para que aclare el tatuaje y nosotros poder trabajar encima de esto. Pero en algunas ocasiones no podemos tocarlo. ¿Realmente con el láser se disminuye el tatuaje? Sí, ya el láser ha cambiado mucho. Realmente el láser moderno, sabes que antes quedaba una quemadura muy fea atrás del láser. Hay muchas máquinas de láser modernas, un poco más costosas, claro, está. Pero te dejan la piel en un estado, qué sé qué. Sin relieve. Suave, sin relieve, sin queloide. Y tú puedes de nuevo trabajar. Una última pregunta para no usar el tiempo de Evelyn y de Anderson, por favor. Estamos ready. El guay de Meredith pasó por aquí. Sí, ese joven se tatuó el nombre de su hija hoy. De su hija. Sí, esa es la página pequeña, Small Tattoo. Sí, Small Tattoo, que también pertenece a usted. Sí, exacto. Nosotros tratamos de dividir los tatuajes pequeños por los grandes para que cada quien, cada grupo disfrute su máximo estilo. Cuando usted está hablando de ese tipo de piel y que vaya a notar el láser, ¿hay alguna diferencia en la textura que usted tome en cuenta para diseños? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y incluso, como dijimos, el láser modelo, no te deja la piel muy, muy quemada ni eso, pero está lo que es la cicatriz del tatuaje, que eso no se borra. O sea, el queloide natural de la marquita que tú vienes en el tatuaje, eso no se borra. O sea, tú lo vas a tener dibujito. Y la piel, hay que tratarla con más cuidado porque ya es una piel, o sea, que ya pasó por, tú sabes, varios procesos. O sea, ya después de un láser, uno le da un tiempo. No. Hay que sanar. Incluso en cirugías, nosotros le damos de ocho meses a un año. Sí. Para que puedan tatuarse sobre las cicatrices, cicatrices y ese tipo de cosas. Sí, las chicas a veces cuando se hacen la abdominoplastía, quieren cubrírselo con un tatuaje. Entonces, a veces van hasta los tres meses después que se le hicieron. Mira, me quiero hacer un tatuaje. Entonces, todavía la piel está roja, se ve. Entonces, el tiempo reglamentado es un año que se puede tocar la piel. ¿Y cómo te llevas un control de eso? Bueno, tiene que ser, eso se firma por el cliente. Y es para beneficio del cliente. Yo me encargo de informarle. Ahora que tú me mientas, luego tú tengas una reacción, es parte de tu responsabilidad. Pero al cliente, yo le pregunto, ¿qué tiempo tú tienes con la? Ah, yo tengo ocho meses, bueno, tienes que esperar un año. No, pues yo puedo hablar con el médico. Tienes que esperar un año. Porque los reglamentarios portan bien. O sea, tú sabes que la decisión de ese asunto actúa es un poco, ¿cómo le llaman? Cuando la gente está desesperada. Que si no es hoy, no es nunca. Emocionada. Emocionada. Como cuando, ya yo decidí el hoy. Sí, entonces se chocan con nosotros, que ya tenemos un método. ¿Tú entiendes? Entonces se chocan, ven y dicen, ah, bro. Y entonces, entonces quieren una respuesta. Quieren, no se convencen de lo que nosotros decimos por su bien. Porque nosotros por dinero no nos paramos. Nosotros le cobramos. Si lo que tú quieres es gastar tu dinero hoy, te lo vamos a cobrar. Pero no, no podemos. O sea, hay una ética que si yo sé que te tatúo, bajo condiciones que te acabo de explicar sabiéndolo. Sí. Te puede ir mal. Y si te va mal, quizás no. ¿Entiendes? Si usted tiene un año y lo tiene hace ocho meses, como dice mi compañera, la audite de tatuarte, se le abrió el botón por ahí. No, pero no te... Tampoco así. No, pero tú sabes, uno busca que se lleve toda la regla. O sea, sí. Porque hay que desesperarse. Incluso hay mujeres embarazadas que han ido a tatuarse. Sí. Y yo sé, yo sé, me lo han explicado, que no le pasaría nada, pero yo me curioso, lo digo que no. No, no. Exacto. De todos los clientes que llaman a solicitar una consulta, ¿cuántos terminan haciéndose un tatuarte? ¿Qué porcentaje de efectividad hay de los clientes que llaman y llaman que se hacen en el tatuarte? Imagínate, bueno, esa pregunta, de otra manera, el profesor no la hizo, que más o menos, ¿qué porcentaje de clientes van al cliente? ¿Cuántos clientes van al mes? Yo lo contabilicé hace un momento. Y van alrededor de, por ejemplo, 350, 400 clientes al mes. Eso es un promedio. A visitar. A tatuarse. A tatuarse. Se ha tatuado. A tatuarse. Exactamente, yo diría. Pero cuánto quisieran. Sí, claro. Es inmenso. Imagínate, nosotros tenemos... Vamos a decir, de cinco que te escriben hoy, ¿cuánto vienen mañana? Dos. O sea, un 40%. Exactamente. O puede ser también, porque nosotros, no sé si han visto la red, tenemos 126 mil seguidores. Entonces, todos preguntan. ¿126 mil seguidores? ¿De toda la red? No, 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 en la principal tenemos 126 y tenemos 35 mil seguidores. Exacto. Entonces, tú sabes, preguntan mucho. A veces a estas personas que quizás no tienen el dinero de tatuarse, preguntan. Tú sabes. Entonces, nosotros igual... Bueno, a su tiempo, a su tiempo. Claro, porque allá en el local tenemos una persona, por ejemplo, él, se encarga de hacer los videos. Tenemos una persona que se encarga de armar las estaciones de los tatuadores y de ponerle el parche de cicatrización. Tenemos una persona que se encarga de limpiar el local. O sea, estamos delegando funciones. Entonces, cada quien... Yo me enfoco al 100% cliente-tienda. La relación del cliente con la tienda. Entonces, yo me tengo que preocupar por eso. Los tatuadores tienen que preocuparse por tatuar y diseño. Por ejemplo, él no sabe cuándo yo le pongo una cita y la ven en el calendario. Porque él tiene muchas cosas. O sea, tiene que enfocarse en el tatuador. El tatuador es como un arte, es pintar un cuadro. Peor es una persona. Entonces, él tiene que estar 100% enfocado. Yo me preocupo por hacerle toda la cita a cotizarle al cliente. No darle esas cargas del que tenga que preocuparse. Porque el trabajo de ellos es el más delicado. Entonces, por eso es que podemos trasladar adelante. Porque tenemos funciones delegadas. Anderson Evelyn, ¿en qué etapa del ciclo de vida de la industria del tatuaje creen ustedes que se encuentra en la República Dominicana? O sea, ¿está en una etapa de crecimiento? ¿O todavía está en una etapa de introducción, crecimiento, madurez o está en declive? Déjame responder. ¿Qué puedo decir? Está en crecimiento. Fuenca en pañales no es muy... No podemos decir que está en pañales. Aunque comparado con otros países, sí. Pero sí estamos creciendo, vamos a decir... Comparado con cada año, siempre se crece un 50%, creo. Demasiado. Demasiado. De verdad. Es lo mismo que yo le expliqué a la joven. O sea, mire, hace años nos reunimos en el Parque Colón 76 tatuadores. ¿70? 76. Y yo dije, ¿de dónde salieron tantos tatuadores? ¿De dónde salieron todos estos tatuadores? Y yo sé que si volvemos a hacer una reunión, vamos a tener que buscar dos parques. ¿Entiendes? Porque la industria del tatuaje está ligada a cierta, vamos a decir, forma de vida. O sea, el tatuador ya no tiene que andar con un uniforme exactamente, cumple siquiera un horario, trabaja si es independiente de la hora que quiera, ya piqué mi par de pesos, ya se independizó. ¿Qué pasa? Los clientes, a través de las redes sociales, ven los artistas, sus series, ustedes saben. Todo lo que se consume a través de las redes sociales, entonces todo eso la gente lo canaliza y lo busca, vamos a decir, en su país. Dígase nuestro acá. ¿Qué pasa? Como la gente ve que hubieron programas, vamos a decir, en esto del cable, que eran reality show. La gente ve la forma en que cada persona va a ese programa, que busca, cómo se maneja, qué quiere, qué le pasó, qué no le pasó. Y así mismo van a nuestro local. Entonces van ya en una experiencia, no simplemente van, yo quiero un tatuaje. O sea, antes yo tenía clientes que yo era que tenía que decir, no, pero más esta es la bañita que yo tengo aquí, ¿verdad? Pero ahora no, ahora un cliente y se sienta conmigo, y va varias veces, y se sienta y, no, mira, yo te voy a mandar una imagen, porque yo creo que está, o sea, ya es un ritual entre el cliente y el tatuaje. Que antes no se veía, antes simplemente no. ¿Cuántos clientes llegan a ustedes por las redes sociales? Por la página que ustedes tienen, yo no los conozco, en Instagram. ¿Cuántos clientes de los que ustedes hacen vienen por esa vía? Porque les llegó, los vi, diáblame, me llegan porcentualmente, de los días que tú hiciste hoy, ¿cuántos entraron por redes sociales? De 10, de 10, 8, y de boca en boca también. Mira, el tatuaje, yo siempre digo que el tatuaje es una publicidad andante. Sea buena la publicidad o sea mala. Tú tienes un tatuaje en la muñeca, y si está bonito, tú vas a decir, wow, ¿cómo tú lo hiciste? Tú decís, eso es un bebé de coco, ¿qué saben? Al igual que si está feo, chachi, ¿cómo lo hiciste? Para yo no ir por ahí. Entonces, eso, eso, no, no, de boca en boca y las redes sociales, o sea, las redes sociales, tú sabes que toda empresa es una herramienta importantísima. Entonces, no manejamos demasiado, por ahí vienen un 80% de los clientes que vienen por las redes sociales. Mi última pregunta, y qué pena que hayas. Cerramos por eso. Cerramos por eso. Yo sé que no hay quizá un estudio, pero ustedes fueran a imaginarse cuántos tatuajes se hacen en el país, o aquí en Santo Domingo, para limitarle el análisis que ustedes pudieran hacer. ¿Qué porcentaje son ustedes de esos tatuajes? Tatuajes profesionales. ¿De lo que ustedes hacen? No, tatuajes profesionales, o sea, un 80%, tatuajes profesionales. ¿Lo hacen ustedes? Profesionales, sí. Me enfatizo en esa palabra porque hay cintos de tatuadorcitos que están empezando, y tienen trabajo porque no tatúan a nada. ¿Y del total entonces? Entonces todo el mundo se está tatuando. Todo el mundo se está tatuando. Ahora tatuajes profesionales, clientes que saben lo que quieren, que van donde nosotros porque les gusta cómo trabajamos, no por barato. A nosotros no nos buscan por barato. Yo siempre, cuando un cliente de entrada me saluda, ¿con qué cuánto cuesta? Y yo digo, vamos mal. Arrancamos mal. Sí, no sabe lo que quiere, pero quiere saber cuánto. Porque si tú estás buscando precios, no calidad, entonces no cocotas, tú de nuevo a tu lugar. ¿A qué calidad? Confianza. Confianza en los materiales. Confianza en, o sea... Todo, todo, o sea, la encabaltita que está dentro de ese local. O sea, el tatuaje es algo que tú vas a tener para siempre. Es una sola inversión, es algo que tú vas a pagar mensual. Entonces, si es algo que tú vas a llevar para siempre, si tú no tienes el dinero de hacértelo, profesor, es que tú estás seguro que te va a salir bien ahí. Aguántate. Ahorra y luego tatúate. No te desespere porque, mire, yo me crezco un tatuaje hoy. ¿Cuánto cuesta esa? X precios, mierda, no te noto tanto. Déjame allí. ¿Cuánto cuesta? ¿Tanto? Déjame hacérmelo. Entonces... Lo que yo dije ahorita de la desesperación, de que me lo quiero hacer hoy, si no es... Tengo los cuartos, me lo prestaron, si no me lo voy a beber. No, así no es. Sí. Yo le digo a los clientes, mire, un tatuaje no te va a salvar la vida ahora mismo. Yo se lo digo, sí. Y los tatuajes no te va a salvar. Es desesperarse. Gracias a Evelyn y gracias a Anderson. De verdad que ha sido un enorme placer tenerlos aquí para que mis estudiantes de esta maestría de dirección comercial puedan ver en la práctica lo que aquí en las aulas nosotros los académicos teorizamos. Claro. Y la práctica y la teoría son dos cosas muy diferentes. Ustedes van a dar la visión ahí de lo que ocurre en la realidad. Sí. Aquí tratamos de ver lo que pasa en los libros. Ah, exacto. De ver backstage. Sí. Lo real. Definitivamente. Claro. Gracias, de verdad. Gracias. Ya en mi Instagram ya están ustedes ahí figurriando. Ah, no. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Es primera vez que nosotros hacemos algo como esto. No va a ser la primera. Yo lo quiero llevar a un IBE. Ah, nos estamos ahí. Sí, claro. No, estamos a la orden. De verdad, estamos a la orden. Gracias. ¿No quieren tirarse una foto con Evelyn y con Anderson? No se vayan. Vamos a cerrar. Sí, sí, tenemos una foto recuerdo. Sí, una foto para el memo. El memo. Vamos, dale parte. Qué mal, no.